Muy buenas tardes a todos los televidentes de Teleinvigado de Vivo Producciones en la dirección en el máster Grismaldo Martínez y en el estudio como directora de piso Giselle Gisela Giselle Tutaina Matraca no mentiras ella sabe que yo le digo todas esas cosas bienvenidos a este su programa del Consejo Municipal de Cultura 2021-2023 del municipio de Envigado como siempre a esta hora acompañándolos todos los jueves en este horario familiar y a toda la gente que nos ven en el exterior también un saludo muy especial desde Envigado, Antioquia, Colombia a todos los envigadeños en las regiones donde nos estén viendo también un saludo muy especial a los artistas en especial a todo el Consejo Municipal de Cultura Envigado a las hermosas consejeras a los caballeros consejeros a nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez, a la Secretaria de Cultura Rosverónica Muriel, al Secretario de Educación Juan Gabriel Vélez Manco, a nuestra Secretaria del Consejo Diana, a mi Vicepresidenta María Isabel Ruiz y este quien les habla a su servidor el presidente del Consejo Municipal de Cultura Envigado, César Mesa como siempre trayéndoles información de lo que tiene que ver el acontecer y el diario de venir de lo que es la gremiación de los artistas de todo el territorio del municipio de Envigado que está pasando, que viene sucediendo y hoy nos vamos a dedicar a hablar un solo tema, las dos semanas de la cultura de Envigado van del 21 de agosto al 4 de septiembre, o sea que vamos a tener dos semanas que enseguida ustedes se van a comenzar a dar cuenta en qué consiste, pero hoy traigo una invitada muy especial, se quiso venir a compartir con ustedes historias, historias pequeñitas, pero de corazón grande, historias que ella quiere compartir con los niños, con las niñas, con las adolescentes y contarles que y tiene unos consejos pequeñitos para dar también y que ella también quiere ser una gran artista, de hecho se está perfilando para ser una gran cantante porque así lo viene, se viene preparando y voy a saludarla. Salomé, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, me llamó Salomé Mesa y hoy les vengo a decir unos consejitos. Sí, ¿cuáles consejos? No, bien pueda. Bueno, como les dije, les vengo a dar unos consejos y esos son unos, 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 unos consejos que les, que son muy importantes y que si ustedes, bueno el primero, si ustedes quieren aprender a cantar, a hacer guitarra, a hacer ballet, a hacer bailar, eso se pueden escribir en una, en cosas de todas esas cosas que quieren hacer y también, también les voy a dar otro consejito, también les digo, deben de amar a sus familiares porque, porque desde cuando uno nace los tiene, desde cuando uno nace, por ejemplo, los papás los deben de amar con amor, con respeto y los deben de querer mucho porque, porque ellos los aman, los quieren, los, los, los aman, los tíos, los, las tíos, los primos, las primas, también hay que quererlo mucho, así tengan una enfermedad, por ejemplo, les falta un ojo, también les falta una pierna, un pie, un brazo, los, las tíos, los quieren, los tienen que amar con mucho amor y respeto, ahora sí tú puedes seguir. Ah, gracias, gracias Salomé, muy amable por esa intervención, ¿y cuántos años tienes Salomé? Tengo seis años. ¿Y de qué signo es Salomé? Soy Géminis, ¿y tú? Yo soy signo Aries. ¿Aries? Sí. Bueno, ¿y qué significa Géminis? Significa el poder de las gemelas, aunque yo no tengo hermana, nomás tengo a mi gatica que mi hermanita y ya. ¿Y cómo llama tu gatica? Luna. Y ahora tú puedes decir qué significa tu signo. Ah, el mío Aries es cachos. Cachos. Puros cachos. Puros cachos. Sí, ¿qué hago así? Sí, porque es un carnero. Cachos. No, el signo Aries es de fuego, es un signo de un elemento muy poderoso, que tiene humildad, tiene sencillez, pero también es bravucón. ¿Bravucón? Sí. Ah, por eso es que tanto regañaba a Lola, a la perrita que yo tenía. Venga, tú me estás echando, o sea, estás contándole a los televidentes lo que hacíamos con nuestra Lola. Usted le pegaba, cuando ella se mentía, sí, usted sí le pegaba, yo me acuerdo de eso todavía. Y por eso... Salome, usted está juzgándome. Y la trañamos, y la regalamos para... Señorita Salome, podemos hablar de un tema muy importante, yo sé que usted... Porque... Déjame tomar la cuestión. Sí, señora. Y ella se mordía ya las patas, se estaba comiendo ella misma, y ya tuvimos que regalar. Pero, ¿por qué la tuvimos que regalar? Porque se está... Porque tú, tú, tú... Yo. Sí, tú. ¿Yo qué? Cuando ella se metía en los muebles, tanto los corría así, pam, 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 y por eso lo tuvimos que regalar. Y con lunas igual, le pega, pero ella es una bebecita. O sea, hay que tratarla como tal. Sí. Óigame, la gente... Así, así como cuando Lola era pequeñitica. Bueno, y Salomea, ¿qué se dedica? ¿A usted, como artista, qué le gusta hacer? ¿Cantar, bailar? ¿Qué le gusta? Si no le cambio rápido esto, me sigue bandereando. Me gusta cantar y bailar. Y bueno, canté... Y hacer fiestas en la... ¿En el colegio? Cuando me estoy bañando. Ah, en la ducha. Sí. Ah, sí, te gusta cantar. ¿Nos podrías cantar un pedacito a capela de una canción? A eso sí me da pena. ¿Por qué si estás... Si nadie te está viendo. Un pedacito. Aunque, aunque... Venga, un pedacito pequeñito. Pequeñito. ¿Es en serio? ¿Pequeñito? Sí, pequeñito. A ver, las dos partes. Sí. Listo, a ver. Tres, dos, un. Pero, 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 pero antes de empezar, que ellas dos, ellas dos, ellas dos, que una me está ahí grabando y mi mamá, que se tapen los oídos y que se volteen. Bueno, ellas se van a tapar los oídos y se van a voltear. Listo, listo. Listo, ya se taparon los oídos y empezamos, Salomé. Salomé, con la canción que dice así, a capela. ¿A capela? Sí, pues a capela es que canta sin música. Bueno, una parte. Sí, una parte. Partecita pequeñita. Sí, pequeñita, bien pueda. Bueno, hasta una parte que las otras, no las canto, nomás canto un renglón. Listo, un renglón. Bien pueda. Pero si ellas se taparon los oídos. No, ya se taparon los oídos. Bien pueda, Salomé. Y dice. Cuente. Tres, dos, uno. Mi papi es fuerte para mí, un héroe me da sin reservas, todo su amor. Ya. ¿Eh? Primero me maltratas y después me cantas. Es una canción. Ah, perdón, es una canción. Bueno, esta es Salomé Mesa Restrepo, mi hija, orgullosamente. Justamente. La que, la que, la que, siempre molesta al calvito que está acá. Ay, Dios. El calvito que está acá, a mi lado, vean, vean. Sí, sí, Salomé, no me hagan más bullying. ¿Me puedo seguir con el programa? El calvito, el calvito, el calvito que no tiene la pela, que no se deja crecer el pelo. Bueno. Se lo debería dejar crecer. ¿Por qué? Para ser una elefanta y todo calvo. Bueno, digamos que sí. Sí, pero bueno, vamos entonces, Salomé, yo le voy a pedir disculpas, voy a seguir con el programa. Voy a invitar a nuestro director de Grismaldo, para que comencemos a ver lo que es la semana, las dos semanas de cultura en el municipio de Envigado, en pantalla. Lo primero que vamos a ver es que va del 21 de agosto al 4 de septiembre. Son las fiestas tradicionales y por eso se llama Envigado es tradición. Hay un punto que es muy especial que se llama Arte Paz, que son los puntos artísticos zonales. En la ciudad señorial los sumamos por el talento envigadeño, donde con la estrategia Arte Paz garantizamos que artistas locales sean protagonistas en los escenarios de diferentes zonas del municipio. Con esto apoyamos la reactivación económica y visibilizamos a la cerca de 1.200 artistas y gestores culturales que van a participar en estas dos semanas. ¿Qué tenemos el domingo 21 de agosto? El acto inaugural. 21 de agosto, acto inaugural. Comenzamos con un desfile inaugural, Envigado suma fantasías, de la Semana de la Cultura y fiestas del Carrier 2022, con la participación de bandas músicos marciales del municipio, colectivos de teatro y danza, personajes representativos, representativos, protección del medio ambiente, personajes animales del medio ambiente, comparsas de las unidades ejecutoras y entes descentralizados. Tenemos también colectivos culturales, colectivos de bicicletas clásicas y de colección. ¿A partir de qué horas? Muy sencillo, 10 de la mañana a 1 de la tarde. El lugar es el inicio del recorrido Camino Verde por la Universidad de Envigado, por la entrada del auditorio de la institución universitaria de Envigado y el fin del recorrido será en el parque principal de Envigado, en la carrera 42, número 37, sur 60. Eso se llama Arte, Paz y Pintura. Artistas plásticos locales pintando en vivo, pintura corporal, ambiental, por la artista Laura Jiménez. Eso será a las 10 de la mañana, de 10 a 5 de la tarde, también en el parque principal. Y el mismo domingo 21 de agosto, ojo pues, disfruta de la danza, el humor, la música y representaciones o presentaciones artísticas. Ahí estará el señor alcalde inaugurando la mesa principal, señor alcalde Braulio Espinosa Márquez, dando la bienvenida e inaugurando las fiestas de Envigado. La presidenta del Honorable Consejo de Envigado, Juliana, la secretaria de Cultura, Ruth Verónica, y el presidente del Consejo Municipal de Cultura, estarán ahí en la mesa principal, dando la apertura de lo que es estas dos semanas de la cultura de Envigado. Tendremos también presentación de artistas medans, colectivos de danza, el grillo humorista local, Grupo Salpicón y su show cómico-musical, Grupo Hermanas Arango y las Golondrinas, Música de Carrilera, Parranda y Candela, Agrupación Zombata, y esto será desde la 1 de la tarde a las 10 de la noche en el parque principal. Así que los estoy invitando para que no lo pierdan. Esto va a ser el 21 y también el mismo 21, estaremos con la inauguración en el parque principal de Envigado. A partir de lo que es el mismo domingo 21, se realizará el Festival de Cometas edición número 30. Disfruta un día lleno de diversión para toda la familia. A partir de la 1 de la tarde hasta las 5 de la tarde, el lugar en la pista de patinaje Los Almendros, que queda en la carrera 48, número 40, sur 30. Biblioteca y Parque Cultural de Borarango de Envigado, en la zona verde. Así que vamos a estar ese día allá. Antes de proseguir con el 21 de agosto, que se llama El Cambambero Juventud Presente, que también hay presentaciones de jóvenes, nos vamos a ir a un corteo, a un comercial de, un corto break de comerciales. Sí, Salomé, ¿quieres ir a comerciales? Entonces, por favor, dígale a los televidentes que ya regresamos. Bueno, aquí ya regresamos y también, cuando mi papá está hablando, me da pena hablar. Bueno, ya regresamos. Bueno, como alcalde de Envigado y en familia queremos invitarlos a que compartan las fiestas del carrera, la Semana de la Cultura, que empieza el 21 de agosto y termina el 4 de septiembre. Vamos a tener grandes artistas invitados, pero también para que apoyemos a nuestros silleteros, para que hagan parte también del segundo desfile de motos clásicas y antiguas, y por supuesto, del segundo... Ustedes, toda la familia tiene cabida. Eventos para jóvenes, eventos para familias, eventos para niños, para adultos mayores, eventos culturales. Más de 1.350 artistas en escena en esas dos semanas. Entonces, los esperamos a que disfrutemos en familia y en paz de nuestras fiestas del carrera. Bueno, quiero decirle a todos que espero que nos entiendan. Vamos a tener que cerrar el parque principal, los ingresos vehiculares al parque principal, por los conciertos que vamos a realizar. Pero queremos también que este concierto sea totalmente abierto al público, sin ninguna boleta, totalmente gratis, y algo muy, muy importante, totalmente seguro. Por eso vamos a tener unas barreras de ingreso al parque, donde vamos a tener la fuerza pública revisando que no se ingrese ningún arma a los espacios donde van a estar los conciertos, pero no necesitan boletería ni pedir boletería en ningún lado. Son totalmente para ustedes, abiertos y gratuitos. El alcalde de Envigado, Braulio Espinosa Márquez, te invita a participar en el acto de inauguración de la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel 2022, Envigado es Tradición. Programate este domingo 21 de agosto desde las 10 de la mañana y súmate al desfile que iniciará en la institución universitaria de Envigado por el sector de Camino Verde y que culminará en el parque principal. Vamos en un desfile con comparsa, con música, con artistas, con bicicletas antiguas y los invito a que se unan para que juntos celebremos la vida y para que este municipio siga siendo ejemplo de convivencia a nivel departamental y nacional. Las actividades de la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel 2022 se llevarán a cabo del 21 de agosto al 4 de septiembre. Dentro de los eventos destacados tendremos la segunda versión del Campeonato Villaral Parque, el segundo desfile de motos clásicas y antiguas, el desfile de silleteros y conciertos con artistas como Pipe Peláez, Jesse Uribe y Andy Rivera, entre otras estrellas. Consulta todos los detalles en www.envigado.gov.co Juntos sumamos por Envigado. Bueno, continuamos aquí en lo que es las dos semanas de la cultura del municipio de Envigado, en este es su programa del Consejo Municipal de Cultura. Nos vamos para el día 21, Grismaldo, nuestro director del programa, que hablamos acerca, esta es una semana, este día es para la juventud. Cambambero Juventud Presente, disfruta de las presentaciones artísticas y la programación juvenil, el Yal Inflables, Batalla de Tax, Circo, Competencias Coreográficas, Seven to Smog, Dance El Misto, Competencias de Rolling Scale, un EBG extremo, Exhibición Abierta, Competencias de Breaking, Batalla de Gallos de Borrat, Quinteto de Cuerdas C.M.J., Agrupación Raquel, Rock and Roll Alternativo, Cape Print Artista Urbano y Freistar Dindo. Eso será a partir de las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche. Lugar, Skate Park de Envigado, que eso es por la pista de patinaje. Esto queda en la carrera 48 con la calle 40 Sur de Envigado. Y nos vamos para el lunes, lunes 22 de agosto. Arte Paz, encuentro en vivo de escultores, vea, para los que les gustan las esculturas. Artistas locales esculpiendo obras en espacio público, pintura corporal ambiental por la artista Laura Jiménez. A partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el parque urbano El Dorado. Eso queda en la calle 40 Sur, 4003 de la zona 7 de Envigado. Mientras tanto, en otra parte, en todas partes, viajes y presencias, conversatorio en torno a la vida y obra de Fernando González, a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde en el parque urbano El Dorado. Y nos vamos para el lunes 22, lunes 22, seguimos con el lunes 22 de agosto. Corredor artesanal, muestra de productos artesanales de los emprendedores y empresarios de Envigado. A partir de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche en el pasaje de la Alcaldía de Envigado, carrera 43, 38 Sur, 35. Homenaje al maestro Antonio Tapias, conversatorio de su obra y vida artística, La danza no muere, vive en su cuerpo, en tu corazón y en su alma, con el acompañamiento de conferencistas invitados, Corporación Ojarasca, Colectivo Cultural Raíces y Tradiciones. Esto será a partir de las 7 de la noche hasta las 10 de la noche, en la Biblioteca y Parque Cultural de Buralango, en el Salón Monaguillos. Ahora nos vamos para el martes, martes 23 de agosto. Ajedrez al parque, lo mismo que el año pasado. Envigado. Vuelve la ajedrez al parque, en este espacio se promoverá y fortalecerá esta disciplina en nuestro territorio. Inscripciones en el número telefónico 604-448-2098, 604-448-2098, extensión 256 en el Inder, o acérquese al Inder y allá pueden hacer las inscripciones quienes quieran participar. Será a partir de la 1 de la tarde hasta las 5 en el parque principal de Envigado. Y el mismo 23, Rueda de Gaitas y Encuentro de Chirimías. Ojo pues, Música del Caribe y el Pacífico con actos culturales a cargo de Gaiteras de la Burrá, Corporación Afrocolombiana Ana Fabricia Córdoba, Grupo de Marimba y Grupo de Baile Exótico, Nuevo Ritmo Urbano, Exposición Cultural Room, Pintura Corporal Ambiental por la artista Laura Jiménez. Ojo pues, a partir de las 4 de la tarde y hasta las 8 de la noche en el Parque Urbano del Dorado. Esto es la zona 9. Salomé, ¿querías decirnos algo? Bien pueda. Y les quería decir algo y como saben, volvemos a lo del comienzo, y como saben en el comienzo yo les dije que los que querían se podían meter a canto, a lo que sea. Bueno, si yo quiero ir a aprender a cantar, ¿dónde debo ir? Y a mí me van a, a mí ya me metieron en, en técnica vocal. En técnica vocal. Ah, bueno. Y ya el sábado o el domingo, no me acuerdo, ya empiezo, ya empiezo la danza urbana. Muy bien. Y la danza urbana, ¿cómo es el baile de la danza urbana? ¿Podrías darnos un ejemplito pequeño? Es que a mí no me he metido, yo no sé qué danza urbana. Ok, pero ¿podrías otro pedacito a capella de la canción? De la canción, sí, otro pedacito. Bueno. Bueno. ¿Cuál? No, la que quiera. Puedes hablar una cosita mientras yo pienso. Bueno, mientras que Salomé piensa qué canción, nos vamos con un saludo de un gran artista colombiano a nivel internacional, un gran amigo, un envigadeño de raíces, de crecimiento, de nacimiento, de todo. Ya sé, ya. Ya es un artista grande, un artista que nos manda un saludo desde la ciudad de Bogotá. Robinson Díaz, Robinson. Bienvenido. Hola amigos, soy Robinson Díaz y estoy muy complacido de invitarlos a estas Semanas de Cultura en Envigado. Porque Envigado es tradición. Y los invito a que disfruten de todos los eventos que van a haber durante estos días. Es un esfuerzo de nuestro alcalde, el doctor Braulio Espinosa, del Consejo Municipal de Cultura a través de su presidente César Mesa, de la doctora María Isabel Mejía. Y quiero invitarlos para que gocen, para que disfruten de la cantidad de eventos que hay. Para todos, para todos los gustos, deporte, arte, cultura, en las calles, en los parques de mi ciudad. Entonces los invito porque esto es un canto a la vida. Envigado es tradición. Robinson, gracias, mi amigo, mi amigo y gran amigo y artista aquí de Envigado, de los envigadeños, amante de su tierra, Envigado. Salome, ahora sí, la canción que nos ibas a cantar. Yo ahorita ya les había, ya te había llamado, pero mi mamá, mi mamá la que está acá al lado allá, me dijo que... Listo, vámonos entonces con la canción tuya. Bueno, ya... Trate de tener el micrófono quieto para que no suene tan maluco, a ver. Bueno. Ahora sí, pero antes así como... Se van a tapar los oídos, listo. Se van a tapar nuestra productora de piso, Giselle, y la mamá también, ya, listo. Cantemos pues. Dos. Listo, tres, dos, uno. Mi papi es fuerte para mí, un héroe, me da sin reservas, todo su amor. Él es mi maestro, mi más grande ejemplo, me ha enseñado a amar a mi Dios. Mi papi es fuerte para mí, un héroe, me da sin reservas, todo su amor. Papito, hoy es tu día, y quiero decirte lo mucho que te amo. Papito, hoy es tu día, y quiero decirte lo mucho que te amo. No, y como a ver, les canté toda la canción, nomás un pedazo, les canté toda la canción completica. No, no, Salomé me mató. ¡Bravo, bravo, bravo! Te mereces besos, abrazos, pero no puedo parar todavía aquí, ahorita se los voy a dar. Me permite que le dé besos y abrazos ahorita, cuando terminemos el programa. Porque la agenda cultural es espectacular, no, es que si me quedo aquí no nos va a dar el tiempo. El 23 de agosto, con Envigado en la mirada, luego sigue el 24 de agosto, el cuarto foro metropolitano 2022, industrias culturales y creativas, sigue el mismo miércoles también viajes y presencia, concierto, música andina colombiana y lanzamiento estudiantina Lira. Lira, el jueves 25 de agosto, ¡Villar al Parque! ¡Ojo pues! A partir de las 8 de la noche hasta las 10, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, vuelve el jueves 25, ¡Villar al Parque! Y continuamos con la programación artística de la Escuela Superior Tecnológica de Artes de Borarango, eso va a ser en el Parque San José. El 25 de agosto, estreno Voces de Mujeres, también las mujeres van a estar ahí presentes. El Ballroom de Colores, programación de LGTBI, una gran programación. Jueves 25 de agosto, el sexto encuentro de Tango Ciudad Señorar, en el marco de Envitango. ¡Ojo pues! Y el viernes 26 de agosto, Villar al Parque. Vuelve Villar al Parque, de 8 de la mañana a las 10 de la noche. También hay un tema de municipios saludables, esto va a ser en el Polideportivo Sur de Envigado y en el Parque Principal va a ser Villar al Parque. El viernes también Feria Ambiental, Corredor Gastronómico y Cultural también en el Parque Principal. El cuarto certamen, encuentro de música en Vigadeño, que será en el Parque de San José, a partir de las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche. El viernes 26, concurso en Vigadeño Florece, en la Casa de la Cultura. Conversatorio, la salsa en Envigado, en la Biblioteca Pública y Parque Cultural de Orarango. Viejoteca de Carriel, en la terraza de Biblioteca Pública y Parque Cultural de Orarango. Eso va a ser el mismo viernes, a partir de las 7 y 30 de la noche hasta las 12 de la noche. Mucha rumba. El evento de salsa y así continúa. Esta programación la pueden tener ustedes en la Alcaldía, en todas las entidades del municipio, van a tener ustedes la programación. Lo mismo va a estar en la página del municipio, en la página de la Secretaría de Cultura, en la página también del Consejo Municipal de Cultura. Y nosotros tratamos de llevar esta programación lo más ágil posible para que ustedes más o menos se enteraran de todas estas dos semanas de la cultura. Es primera vez que en Envigado se van a hacer dos semanas de la cultura. Así que, envigadeño, venga a disfrutar de las dos semanas de la cultura en Envigado, del 21 de agosto al 4 de septiembre. Salomé, despídase ya de sus televidentes que te aman, que te adoran, porque ya nos vamos. ¿No también se despide? Sí, yo ahorita me despido. Primero tú, ahí está la cámara. No. Bueno. Ya, pues, termina lo que vas a decir. Nos. Ya, nos vamos. Chao. Despídase, Salomé. Chao. No, pero por allá. Ah. Bueno, chao. Bueno, a todos los televidentes les agradecemos hoy que hayan estado compartiendo con Salomé Mesa Restrepo y con César Mesa. En este es su programa Consejo Municipal de Cultura. Hasta pronto. Semana de la Cultura. Envigado es tradición. Chao. 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 Chao.